Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar las cuatro recompensas que podéis usar con vuestros perros, así que si os interesa pasamos la intro y os lo cuento en el vídeo. La primera de las recompensas y la más utilizada en casi todos los casos es la comida, las famosas pequeñas chucherías que les damos a los perros cuando hacen algo bien. Ahora bien, no todos los perros son iguales y aunque a muchos les gusta y es la mejor recompensa que le podéis dar cuando les estéis enseñando cosas nuevas, hay otros perros que eso no les motiva mucho y no les gusta. Ahí pasamos a la segunda posible recompensa, que sería un juguete. Si veis que vuestros perros están apasionados por el jugar, coger objetos, esconderlos, morderlos, jugáis con ellos en casa, entonces ya habéis descubierto que es lo que más le motiva. Recordad que para trabajar con los perros siempre hay que encontrar una motivación, tiene que ser divertido, agradable para ellos y no un castigo. El aprendizaje es diversión y para captar su atención y su foco tenéis que conseguir lo que más les gusta, tanto chucherías en algunos casos como juguetes en otros casos. La tercera de las recompensas, y mucha gente a veces no lo piensa, es una caricia, una caricia de tú, de tú mismo, de ti mismo. Como propietario hay perros que están encantados, están entre comillas obsesionados, están muy pendientes de sus dueños y lo que más les gusta es que les hagas caso. Cuando es así, aprovéchalo, aprovecha y cada vez que haga algo bueno le tienes que recompensar con una caricia. Como veis hasta ahora tenemos tres tipos de recompensas diferentes, pero hay una que casi nadie utiliza y a veces no le damos la importancia que tiene y es algo que a muchos perros les encanta, y es tan simple como la libertad, darles libertad. Me explico, cuando estáis trabajando con ellos, fuera, dentro de casa, en un centro, da igual, lo importante es que una vez que han obedecido algo, porque los estáis coaccionando, estáis como obligando a hacer algo que no es muy natural para ellos, una vez han acabado y están quietos, darles libertad, dejarles que hagan lo que quieran, que corran lo que se rasquen en el suelo, que mueran un objeto para desahogarse y se han puesto muy nerviosos. Lo que les apetezca hacer es como cuando a los niños les toca la hora del patio, que es una de las mejores cosas que pasa a veces cuando estamos en la escuela. Así que ya lo habéis visto, mirad bien qué tipo de perro tenéis, qué es lo que más le puede motivar a él y usar esa motivación para trabajar con él. Os aseguro que tendréis resultados muy buenos y la complicidad la crearéis poco a poco y con trabajo. Gracias por ver este vídeo, es suscribiros si queréis ver más vídeos de este canal y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!